Y así no va viejo, puro Chumotana Corte de escalféis, me voy para el E, haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana, por el brillo y las cubanas Prendo el umbral gallo, desde ese fiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas, para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí, y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto, no puedo atenderte aquí Esa morra me está viendo, quiere y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar, a el mejor lugar Y así suena, la baixa se cae en la viejo Y arriba es Fimau Y ahora me ven, ando muy bien, morras al cien, tiran bien Pero, yo ni les contesto, y eso es muy cierto Un pase ya no alegre, dos botellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Corte de escalféis, me voy para el E, haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana, por el brillo y las cubanas Prendo el umbral gallo, tres días enfiestado Quiero unas buenas, que estén bien buenas, para pasar un buen rato Y ahora me voy para el E, haciendo billetes por todo USA